Muchos, ya vimos el trailer de MF2 The Trench, la secuela de Megalodon, la nueva película del tiburón prehistórico. Una aventura que promete ser, bueno, una locura. Habiendo más Megalodones, nuevas criaturas y hasta dinosaurios. Empezando todo hace 65 millones de años, a finales del Mesozoico. Viendo a un poderoso Tiranosaurus Rex, el cual es devorado por el escualo. Homenaje a Jurassic World, pero ¿por qué ocurre esto? Pero, fácil, tenía hambre. Ahora, en serio, esto no tiene sentido. El Megalodon no convivió con los dinosaurios. Habiendo una diferencia de unos 40 millones de años. Habitando desde el Mioceno hasta finales del Plioceno. Ni tampoco era tan grande. Esto más que nada es una referencia a la novela Meg, escrita por Steve Alten. Escena que no apareció en la primera película de Megalodon, usándose para la secuela. ¿Y tú qué, estás emocionado?